Como soy uno más de los malcriaditos, me encuentro con mi amigo Fernando, que me va a dar las indicaciones y usted que escucha. Díganme la verdad, sincerícese por primera vez, sea sincero delante de esa cámara y díganos que escucha. Ustedes sí se escuchan ruidos, de repente, que sirvan. Una vez sí me dio una sombra. Tengo mucho miedo, pero creo que lo voy a lograr. ¡Uy! ¡Mierda! Si mi idea dependiera de ser guardia, se lo juro que muero de año. Te lo juro por mi madre que pasó algo allá, te lo juro así, por lo más sagrado. ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Te lo juro que no puedo! Necesitamos que tú hagas tu guardia, te tienes que quedar solo, sin Fernando, sin nosotros. Ya ubicaste la salida, ¿verdad? Tienes el resto, el resto consiste en eso, tienes que estar solo. Pero sí, sí escuchaste, ¿verdad? No, las piedras que lanzaron. Sí, ellos fueron para allá. Uy, papá. No quiero, loco, no quiero. No quiero, no quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 yo me voy de aquí, no, 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 no puedo, te lo juro que no puedo. No, 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 no No, yo vi, yo no soy loco, yo no soy loco, yo no soy loco. No, no. No, no, todos salimos corriendo. No, no, yo no voy a estudiar. No, 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 no. Yo sé que voy a seccionar a muchos, pero no puedo, no, depende de mí. Algo que no lo va a superar nunca en mi vida. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No, María, ya te caes, ya te golpeaste. No, 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 yo no estoy bien, María, no. No, no, no. Allá va, allá va, Margaret, allá va, Margaret, allá va, mira, mira. Mira, 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 si ve, si ve. Vamos, 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 vamos. Primero estábamos grabando de la bahía y se me dijo que por la bahía es pesada. Una mujer de blanco, una mujer de blanco. Mira, ya, mira. Es muy difícil. La verdad que el trabajo de Fernando es muy difícil. No sé cómo lo hace, pero si todavía estoy aquí dentro de la cementerio y no creo que se pueda dormir las dos noches. Pero la verdad que sí lo felicito porque la verdad que yo, si mi vida dependiera de cuidar muertos o ser guardia, te lo juro que me moriría de hambre. No creo, no creo que pueda, no creo que pueda superar todo esto todos los días. No sé qué tiempo estuve, pero se me hizo eterno. Cada momento se me hizo eterno aquí en este cementerio. Pues lo peor que he vivido en mi vida creo que es este. Dentro de poco conoceremos. Si John Alex hoy le dirá adiós o no a combate. Las lágrimas fueron claras. Sus súplicas para abandonar y para dejarlo todo. Creo que no hay nadie que no lo ha salido escuchando. Más adelante sabremos si cumplió o no de forma correcta o le dirá adiós, como ya lo hizo Alejandro. No se despegue, eso lo conoceremos dentro. Señor Lavos, ¿qué se viene ahora? Lo que se viene a continuación es... ¡Mucho!